El Brisas Hotel está ubicado en Matagalpa y ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión por cable de pantalla plana y baño privado con ducha. Hay recepción 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.